GOLS GYM presenta Venga, de 12 a 15 o hasta 20 repeticiones alternando las piernas dando un pequeño salto Este ejercicio nos va a trabajar fuerte el corazón Va a hacer que agarremos mucha condición Y circulemos toda esa sangre quemando toda la grasa y calorías extras en nuestro cuerpo Lo puedes realizar en GOL GYM o en casa Recuerde, GOL GYM para ti, los mejores tips GOL GYM presentó